Dios los bendiga amados hermanos, familiares y amigos, una vez más aquí por la gran misericordia del Señor, estoy con cada uno de ustedes para engrandecer la presencia de Dios, les envío un fuerte abrazo desde la distancia, desde la ciudad de Santiacén, Quebec, Canadá, estoy aquí en compañía de mi esposo para glorificar y engrandecer al Señor y también traerles un mensaje de Dios desde Canadá, que Dios se manifieste en sus vidas, en cada uno de nosotros y que a través de la palabra podamos ser edificados, exhortados, consolados, bendecidos y usted pueda recibir con gozo y alegría el mensaje del Señor, gloria a Dios, así que con ánimo pronto, le invito para que usted tome la palabra del Señor allá en su casa donde usted se encuentra y vamos a tomar la Biblia que es la palabra del Señor y vamos a hacerlo aquí en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 1 en el versículo 7, segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7 y voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, amén. Dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Démosle gracia al Señor por un momento para que el Señor hable a nuestras vidas. Padre bueno que estás en el cielo, Dios todo poderoso. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño. Gracias por todos los que se conectan, Señor, a través de estas plataformas virtuales. Señor, oh Dios mío, que tú seas bendiciéndoles en grande manera, los que están en vivo, los que lo hacen en diferido, Señor, igualmente bendícelos con tu grande y poderosa bendición. Que tu palabra pueda llegar a cada corazón. Abre el entendimiento, abre el corazón, Señor, y que tú seas hablando para honra y gloria de tu nombre. La gloria, la alabanza y la adoración siempre serán para ti, oh Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén, amén. Alabanza al Señor. Quiero en esta tarde, casi ya noche, gloria a Dios. Aquí en Canadá las noches se oscurecen en el verano tarde. Entonces es temprano en cuanto a la luz del día. Gloria a Dios. Quiero traerles este mensaje bajo el tema el qué dirán y qué dice Dios. Amén. El qué dirán y qué dice Dios. Aleluya. Esta famosa frase de cajón del qué dirán no es más que quedar bien, quedar bien con todos, con la familia, con el vecino, con el amigo, con el pastor, con la sociedad, con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta frase los hace dependientes de la opinión de los demás y esclavos de la opinión ajena. En la primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 12, dice la escritura, ella nos habla de actuar con el libre albedrío que el Señor nos ha dado y dice todas las cosas me solicitas, mas no todas me convienen, mas no todas convienen, todas las cosas me solicitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Libre albedrío para cada uno de nosotros, hay que tener dominio propio en el Señor, alabado sea el Señor. Y ese dominio propio forma parte de uno de los frutos del Espíritu Santo para tener el control de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones y que ellos no nos controlen a nosotros, así evitando también que otros vengan a controlarnos a nosotros por el que dirán que es el tema de esta hora. En la carta segunda de Timoteo, ahí en el texto inicial, como dice la escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, tenemos que ser muy cuidadosos y echarle bastante ojo a lo que significa para nosotros este dominio propio. El que dirán es una preocupación sin sentido porque no podemos andar por la vida al vaivén de lo que digan o piensen los demás de nosotros. Este que dirán se convierte en una preocupación demasiado agobiante que abate a muchísimas personas en el mundo. Es como un como una especie de pánico o de terror que invade la persona con mucho miedo de hacer el ridículo y la persona se obsesiona de forma excesiva por cuidar su imagen para no quedar mal, que todos les salga perfecto. Eso no está mal, pero es una persona bastante tendida al perfeccionismo, que todo sea perfecto, pero la palabra de Dios nos enseña en Efesios en el capítulo 4 verso 12 que somos santos imperfectos y por esa razón es que debemos andar en el camino del Señor precisamente para perfeccionar las fallas que hay en cada uno de nosotros. En nuestra vida debe haber un equilibrio ante el mundo que nos rodea. De esto debemos estar muy conscientes. Muchos sacrifican la libertad de pensamiento, la libertad de su propia decisión para igualarse a los demás y para no llamar la atención. Por este que dirán mucha gente, óigame bien, comenzando desde niños, adolescentes, jóvenes y ancianos se han suicidado, no han soportado los comentarios tal vez morbosos, no han soportado los comentarios acusativos, burlescos que otros han dicho y el bullying de otros los han llevado a la desgracia y hasta la muerte. Bendito sea el Señor. Grabe en su cabeza que no tenemos que agradar a todos todo el tiempo. No viva en pos de satisfacer las expectativas de los demás, aunque le sea difícil. Aprenda a ser criticado a no ser y a no ser aceptado o aceptada por otros. Hay que aprender eso. Tengamos en mente que siempre habrán también personas mejores y mayormente capacitadas que nosotros. Este es un mundo de competencias y el competir con los demás no puede ser la razón de nuestra existencia, no puede ser la razón de nuestra vida. Es más, si eres una figura, por ejemplo, pública. Hoy más que nunca, por el avance de esta tecnología que precisamente usted tiene ahí al frente y tenemos, podemos hacernos figuras públicas a través de estos medios de comunicación. Unos serán más populares o son más populares que otros, etcétera. Usted, por ejemplo, sube un video y ese video se le puede le puede dar la vuelta al mundo, se le puede hacer viral o por su constancia en su trabajo en que está realizando por estas plataformas virtuales lo catapulta a ser una persona pública. Todos estamos expuestos a ello de alguna forma por decir algo. Ya no se necesita ir a Hollywood para hacer un papel protagónico en una película para darse a conocer con experiencia o sin experiencia del tema que usted lance. Hoy hay muchos que son periodistas sin haber ido a la universidad, son artistas, son de todo porque solo basta en estos medios tan sencillo como tener un en sus manos un celular, una cámara y listo, salió del anonimato. Desde el más niño hasta el más viejo, uno los ve que son youtubers de renombre, bendito sea el señor. Pero debemos ser conscientes de todo lo que se puede venir en nuestra contra o en su contra o a favor o a favor suyo, a favor mío, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que estar muy preparados para permanecer firmes ante el que dirán. Hay que tener dominio propio y desarrollar cada uno nuestra propia personalidad y más si somos creyentes, si somos hijos de Dios, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que el señor lo reprenda, para tratar de desanimarle pronto, derrotarle y robarle la bendición. Claro está de acuerdo con las cosas que usted suba por estos canales, por estos medios, eso depende de cada uno de nosotros. Cada uno, amados, es la vitrina de lo que hay dentro de nuestro corazón. Somos embajadores o expositores de los productos que ofrecemos. Lo que ofrezca por estos medios es una radiografía de lo que usted es y de lo que yo soy. Por ejemplo, en nuestro caso, aquí con mi esposo, les transmitimos un mensaje de Dios desde este país de Canadá, vivimos aquí en esta nación, les ofrecemos el evangelio de nuestro señor Jesucristo para salvación, sanidad, liberación, protección de su alma, en fin, gloria al señor, edificación, todo, anexa en la lista larga que tiene esta bendición. Esto es lo que hay dentro de nuestro corazón, es lo que les exponemos por estos medios y depende de la audiencia si recibe el mensaje o si lo rechaza. Ese ya no sería nuestro problema porque bíblicamente estamos cumpliendo, en nuestro caso, con la gran comisión, gústele a muchos o no les guste el que dirán de los hombres que no aprueben el trabajo que estamos haciendo, nos tiene sin cuidado. Lo que nos interesa es que dice Dios y la aprobación de Dios nos motiva a hacer esto por amor a él y a la humanidad. Compartimos al mundo y comunicamos lo que por gracia hemos recibido. Estamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado y comisionado a hacer, como dice la palabra en el evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando lleguemos al cielo, esa será nuestra gran satisfacción, haber aportado un grano de arena para la salvación de la humanidad y cada enseñanza de la palabra de Dios que se envía por estos medios va haciendo el trabajo espiritual que Dios quiere que se haga, que Dios tiene y que Dios lo hace en cada persona. Así que pues, Dios sé que no tiene este trabajo en poco porque el trabajo en el Señor no es en vano. Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Para lo que ella la envía. Así que reciba la palabra del Señor en el nombre de Jesús y goces en la presencia del Señor y damos gracias a Dios que él está haciendo de verdad su obra en cada corazón. Por fe lanzamos la palabra, por fe creemos que las almas son que son salvas, por fe creemos que si hay un grupo y habrá mucho más personas que van a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero hay que estar también en su trabajo, en el nuestro y en lo que usted hace y en otros lugares, aparte de los medios, hay que estar preparados espiritualmente y psicológicamente para los retos que cada uno corre al ser una persona pública, una persona que se mueve también entre el público. Dios quiere liberarnos de ese temor del que dirán y de ese miedo a lo que opinan los demás de nosotros. Pero debemos hacer nuestra parte afirmando nuestra personalidad o identidad como hijos o hijas de Dios. En nuestro caso alimentando nuestra mente y alimentando nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Amén. Con dominio propio, como leímos ahora aquí la escritura, desarrollamos una personalidad genuina de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos. Alabado sea nuestro Rey. Sé también usted, sé tu nombre y una mujer que Dios, tu creador, quiere que tú seas genuino y no lo que digan los demás. El error más grave y grande que cometemos es que aceptamos, aceptemos algo. Amén. Solo para que no se moleste a alguien quien nos lo ha dicho, por ejemplo, alabado sea Cristo, con el fin de evitar, tal vez se acepta eso, sí, para evitar confrontación, 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 es evitar comentarios o las habladurías del que dirá de la, el que dirá de la gente, qué dirá la gente. Hay que cuidarse de ello. Amado hermano, familiar y amigo. Sí, es bueno, sí, saludable también es socializar e intercambiar puntos de vista sobre los asuntos de la vida. No vamos a estar tampoco como un cusumbo solo. No, no, no faltaba más. También los escuchamos, pero no, amén, atarnos o encadenarnos a lo que los demás nos dicen. Muchas veces surgen propuestas o comparaciones que te dicen, por ejemplo, debería ser como fulano, como sultano. Sugieren que te parezcas a él o a ella, al famoso tal y pascual, etcétera. Eso no lo admitas en tu vida. Sé tú mismo y sé tú misma. Él es él y tú eres tú. No te prestes para hacer una fotocopia de nadie. Así sea el mero, mero, como dicen los mexicanos, el mero, mero del planeta tierra. No te prestes para eso, porque lo que le funciona a él no te puede tal vez funcionar a ti. No es igual, no es lo mismo. No le funcionará seguramente. Sea original y Dios te respaldará. La Biblia nos dice, por ejemplo, hay un ejemplo, gloria a Dios, que está en el primer libro de Samuel. Usted lo puede buscar en su casa. Yo le resumo en el capítulo 17. Allí nos narra que el pueblo de Israel estaba en el campo de la batalla siendo desafiado por el gigante Goliat y el rey Saúl tenía miedo de hacerle frente a ese gigante junto con el pueblo. Todo estaban medrosos y resulta que en ese momento aparece el rey David, un jovencito para ese tiempo. Aparece él, aparece David y ese rey vistió a David con sus ropas y con su armadura y David, que era de mediana estatura, probó andar con todo ese atuendo encima que era del rey, que era una era una persona bien alta y no pudo. Era un casi un gigante y David le dijo no puedo andar con eso porque nunca lo practiqué e inmediatamente ese jovencito echó fuera de sí aquellas cosas, aquel atuendo, aquellas armas y tomó en sus manos lo original que él sabía hacer. Tomó su callado, pues fue el arroyo, escogió cinco piedras lisas y las puso en su saco pastoril y tomó su onda, o sea, lo que nosotros conocemos como cauchera y se fue a vencer al gigante Goliat y efectivamente lo derrotó con lo original que él sabía practicar en el campo de batalla cuando estaba ya pastoreando las ovejas de su padre. Cuando tenía que enfrentar al oso y al león, David los vencía con lo que él ya conocía y dominaba bien con su puntería y su acierto para ganar esas batallas. David no se puso a pensar ese día sobre el qué dirá, uy, qué va a decir ahora el rey Saúl si no estoy de acuerdo con su opinión, si no me pongo todo esto. No, no, no. David echó por tierra eso y ganó tremenda batalla primeramente para la gloria de Dios, para él y para el pueblo de Israel. Gloria a Jesús. Jesús. Yo digo que fue triple moñón usando de su originalidad. Fue que Dios lo respaldó porque en el primer caucherazo le clavó la piedra en la frente de una vez al gigante. Gloria al Señor. No es lo que piense otro por ti, es lo que tú eres y puedes hacer con tu propia experiencia. Usted tiene su talento propio, amado mío y amada mía. Gloria al Señor. Úsalo. Somos seres únicos que Dios ha creado y por ello valórate como persona que piensa, que siente, que desea y actúa. Cuando alguien te dé su opinión, debes analizar primero muy bien y valorar el efecto o el impacto que eso puede tener en tu propia vida, en tu existencia. Si lo consideras positivo, amén, listo, lo tomas. Pero si es, si no es así, recházalo. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo, capítulo cinco, versículo veintiuno, examinarlo todo y retener lo bueno y avance. Amén, amado mío, amada mía. Con firmeza, con convicción, no temas al equivocarte. Ese es el miedo de muchos. Ay, si me equivoco, equivócate. Si se equivoca en algo que debe superar, usted lo va superando. Pero así es que usted avanza. Ni los baches, no te preocupes ni por los baches, ni los baches que se presenten en el camino o las críticas mal sana de que a veces hay un enjuiciamiento en el entorno del qué dirá, de qué dirá los demás. Por otra parte, hay muchos como podemos ver también en la escritura, como el joven rico en el capítulo capítulo diez de Marcos, verso diecisiete. Eso le queda como tareita para la casa. Léalo usted bien allá. Hay gente que le gustan las cosas de Dios y sabe que es necesario buscar a Dios. Sabe como ese joven. Sabe que en el caso de esta humanidad, de esta generación, sabe que Cristo viene porque se está anunciando por todos los cuatro extremos del mundo. Amén. Está anunciándose poderosamente. Sabe que hay una gran tribulación. Sabe que hay un fin del mundo y hasta sabe mucho de Biblia, pero no se decide andar por el buen camino. No avanza porque lo detiene el qué dirá la familia, lo detiene el qué dirá el compañero o la compañera de trabajo, el qué dirá, el qué me dirán en el colegio, el qué me dirán en la universidad, qué dirán mis amistades, qué van a decir mis amigotes, mis amiguisimas, más íntimos, más íntimas, qué me dirán que ya no soy del grupo porque no hago lo que ellos hacen. Me dirán, pienso yo que hay muchas preguntas, me dirán que me perdieron. Alabado sea el Señor. El gran obstáculo en sus vidas es el que dirán, poderoso el Señor, qué van a pensar de mí. Ay, voy a ser el oso y si ya no asisto con ellos a la parranda, a la bebeta de licor, a la discoteca, al bar, al prostíbulo, qué van a pensar de mí, qué van, qué me van a decir, que me volví mojigato, mojigata, que soy una aleluya. Ay, no, 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 ay, Dios mío. Se preguntan mucho, ¿y ahora qué hago? Alabado sea el Señor. Sé que así como estoy, tal vez dirán muchos, y como ando, no ando bien con Dios, pero, ¿qué dirán? Alabado sea el Señor, si lo dejo todo por Cristo. Yo creo que hay mucha, en los corazones hay mucha incógnita, hay mucha, tal vez, pregunta y inquietudes, y eso se convierte en una barrera y en un total obstáculo para ser un buen cristiano, y se quedan solo, óigame bien, desimpatizantes toda su vida, y jamás se deciden a convertirse de corazón al Señor que los quiere salvar. Son barreras e impedimentos, y tristemente siguen dándole más gusto e importancia al que dirán. Y un día, dolorosamente, los que dirán no le podrán sacar del infierno, porque para allá van todos los que se avergüenzan del Evangelio. Eso es avergonzarse del Evangelio, por si usted acaso no lo sabía. El apóstol Pablo lo dijo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué lindo es honrar al Señor. Hay personas que compran la Biblia del tamaño más pequeñito, la más pequeña, la más diminuta, para que nadie se la vea y la puedan meter en el bolsillo, o ponérsela aquí de desodorante debajo del brazo, porque les da pena, les da vergüenza del que dirán si están en el camino del Señor. Tener esa actitud delante de Dios es muy delicado. Mire lo que dice el Señor en Marcos, capítulo, aquí en el capítulo 8, versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué palabra tan fuerte, pero tan real. El que dirán hace que muchos se avergüencen del Evangelio, y esto equivale a negar a Cristo. El que dirán es cobardía, y la Biblia nos enseña en el Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, que los cobardes serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Miremos dos ejemplos, vamos a mirar en esta hora, dos ejemplos bíblicos de lo muchos que hay, pero miremos dos, porque siempre hay, analizando la Escritura, usted puede encontrar que sí hay personas, y vamos a mirar esta clase de personas, personas que fallaron a Dios por el que dirán. Primero, primer ejemplo, una de las personas que le falló al Señor por el que dirán y le falló por miedo, por miedo a las consecuencias personales, está en Mateo capítulo 26, versículo 69, el 75, déalo en casita. Le sucedió al apóstol Pedro cuando negó a Jesús, porque no quería que lo reconocieran como uno de los que andaba con Jesús. Pedro tuvo miedo del que dirán de ellos de mí, uy, que dirán ellos de mí en este momento. Y es más, esa noche se sentó en medio de los opositores de Jesús como si fuera uno de ellos, porque Pedro tuvo terror y sintió mucho miedo de las consecuencias que le podrían traer en el momento difícil cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo. Esto le implicaría a Pedro pagar un alto precio, tal vez hasta perder su propia vida. Y cantó el gallo tres veces como se lo había dicho el Señor, aleluya, y cantó el gallito kikiriki y Pedro negó a su Señor que hacía poquitico, unas cuantas horitas atrás, le había dicho que si le era necesario moriría con él. Búsquelo por allá en Mateo capítulo 26, verso 35. Y a Pedro le costó lágrimas. El que dirán y tuvo que llorar amargamente cuando los ojos del Señor lo miraron en el instante en que lo negó. ¿Cómo sería esa mirada que le traspasó el alma y el espíritu? Esta experiencia personal de Pedro nos enseña que nuestra naturaleza caída es débil y que como seres humanos podemos fallarle a Dios. Por eso hay que vivir prendidos de la misericordia del Señor todos los días. Por ejemplo, se ve en el mundo secular cuánto le prometen a su enamorado, esas debilidades, enamorado o enamorada, amor eterno. Usted lo ve con una sonrisa de oreja a oreja. Y algunos hasta se postran de rodillas para esa declaración de amor. Hacen que show o teatro. Otros les expresan de forma extravagante. Ay, Padre Santo. El caso es que el cupido aflora promesas y palabras. Y cuando pasa el tiempo, esa palabra con la que se comprometió la tiran por tierra. Y muchos dejan a las mujeres criando a sus pequeños hijos como si no pasara nada, como si esos niños no fueran a sufrir las consecuencias de la separación de sus padres. Les juraron amor eterno y luego se largaron. Discúlpeme la palabra, la expresión. Se largaron, se fueron como si nada, como si no se les diera nada. Pusieron el ojo en otra o viceversa. Mujeres que abandonan al esposo, al hogar y ponen el ojo en otro. O lo peor, como en el mundo ahora que está tan desviado, resultan poniendo el ojo él con él y ella con ella. Y dejan tirado el hogar como si nada. Ay, poderoso el Señor. Ah, pero muchos en su irresponsabilidad. Ahí sí no se acuerdan del que dirán por el abandono del hogar. Les preocupa el que dirán, pero en otras áreas de su vida. Escúcheme bien. Todo lo malo que se haga en esta vida le pasará factura. A Pedrito le pasó factura el haberse avergonzado del Señor a la madrugada cuando le cantó el gallo y la facturita fue mucha amargura de espíritu. Tuvo que pagar ese precio. Dios nos guarde con el Señor. Hay que estar en las buenas y también en las malas. Y cualquiera que sea la situación, dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero sin soltarnos de la mano del Señor. No tenga miedo de seguir a Cristo. Hay muchas bendiciones y beneficios en el Señor. Y el Señor nos promete, gloria a Dios, si sacrificamos ese que dirán los demás, que nadie quiere sacrificar. Jesús lo dijo en Mateo 19, versículo 29. Y cualquiera, oiga bien esta promesa, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, amén, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dijo el Señor, recibirán cien veces más y heredará la vida eterna. Mire lo que dice también Lucas 14, 26, en la versión NTB. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. En otras palabras, no te importe el que dirán. Déjalo todo por mi causa. Y dice más adelante, aborrece hasta tu propia vida. No te importe tanto tu imagen, porque a muchos le importa demasiado. Tu prestigio, de lo contrario, dijo el Señor, no puedes ser mi discípulo. O sea, una persona que, una persona queda, podríamos decir, excluida del reino de los cielos, cuando le da más importancia a todo lo que dice y hace este mundo. Santo el Señor, cuando el primero y gran mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. El diablo, que el Señor lo reprenda, usa el que dirán para estorbar tu entrada al cielo. Yo te doy un consejo. No le des tanta importancia al que dirán. Amén. El que dirán de los hombres, al que dirán fulano, sultano, los que están ahí cerca de usted, etcétera. Más bien, pregúntate a ti mismo, ¿qué dice Dios de mí? Amén. ¿Qué piensa Dios de mí? Amén. Alabado sea el Señor, ¿qué dice? Preocúpate más por agradar a aquel que derramó su sangre bendita en la cruz para salvarte la condenación eterna, que por la opinión de los hombres, poderoso el Señor, ninguno de ellos puede llevarte al cielo cuando partas de esta tierra. Todos un día moriremos si Cristo aún no ha venido, aunque sé que el Señor está a la puerta. Pero todos vamos a partir de esta tierra. Entonces, ¿con qué te presentarás? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Qué le va a decir usted al Señor ese día? Cuando por el que dirán de tu círculo social no aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si lo aceptaste, no caminaste en pos de él porque te sentías cohibido, cohibida, restringido, limitado. Poder en el Señor. Ese día será el día más amargo, como le pasó a Pedro, para muchos que rechazaron su salvación, quien es Cristo. Y habrá, dice la Biblia, lloro y crujir de dientes, pero será demasiado tarde. Santo el Señor. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Y está esta segunda persona, fue una persona irresponsable y cobarde, que le falló a sus principios por el que dirán. Y está allí en Mateo capítulo 27, versículo 1 al 26. Y está también en Marcos 15, 15. Y puede leer mucho más en la escritura que ahí está. Ese personaje fue Poncio Pilato. Él tomó una decisión bajo presión del pueblo judío, por el que dirá de la gente en la cual su nombre se había posicionado muy bien entre ellos. Era muy renombrado, muy conocido. Y para tenerlos contentos y satisfechos, le soltó al delincuente, al homicida, al bandido de Barrabás. Y lo puso en libertad al pedido del pueblo y ordenó a los alguaciles de turno que azotaran a Jesús. Y luego lo entregó para que fuera crucificado. Pilato tomó una decisión arbitraria por causa del que dirán. Y se lavó las manos, bien tranquilo, bien horondo, evadiendo su responsabilidad, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. No, pues tan, 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 tan lindo el poder en el nombre del Señor fue muy irresponsable y cobarde solo para tener contentos a todos los que lo ovacionaban. Y no fue capaz de decidir en justicia, sino bajo el miedo de lo que la gente pudiera decir de él. A ese gobernante le faltaba fidelidad al juicio propio. Sabía que Jesús era inocente de todo el mal de que le acusaban, pero pudo más el miedo al que dirán, porque quería seguir siendo aprobado por todos. Poderoso el Señor. Y así hay por el mundo. Pilaticos venden hasta la mamá porque lo único que les importa es quedar bien con los demás. Pues allá en el infierno debe arder Pilato en llama de fuego con los perdidos y con toda esa gente que le seguían y le gritaban que crucificaran al Señor. Allá están todos juntos. Hasta me imagino que deben de estar agarrados peleándose y echándose culpa los unos con los otros, diciéndole usted tuvo la culpa y ellos diciéndole no, usted fue el que se lavó las manos. En fin, etcétera, etcétera. Para nosotros no, Padre Santo, bendito sea el Señor. Y algo por el estilo podría estar sucediendo en lo profundo de la tierra, en el infierno. Pilato tuvo al Señor, lo tuvo de frente. Ese mismo día hasta lo reconcilió con un enemigo suyo, con Herodes, porque antes estaba enemistado. Ellos estaban enemistados entre sí. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. No le importó que pudiera decir Jesús de él, no le importó, no le interesó, le fue indiferente. Solo le importaba el qué dirán de sus seguidores. Vivía influenciado en cuidar su propia imagen, lo que lo llevó a tomar la más aberrante decisión. Y esa mala actitud de Pilato nos enseña que debemos tomar poderoso el nombre del Señor. Mire, nuestras propias decisiones sin ninguna presión que ejerzan los demás. Tu vida puede caer bajo maldición por una decisión, amén, bajo presión. Pilato es el ejemplo a no seguir. Hay que echar fuera de nosotros el qué dirán y ese síndrome de Poncio Pilato fuera en el nombre de Jesús, de irresponsable y de cobarde. Preocupémonos más por la influencia y el reconocimiento en el cielo, que nuestro nombre esté inscrito y asegurado en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay que gozarse que nuestro nombre esté inscrito allá. O sea, otro punto también que vamos a mirar es que. Qué dice Jesús sobre el qué dirán? Qué dice el Señor? Jesús es el ejemplo a seguir contra el qué dirán? No lo enseña Juan capítulo 6, versículo 67. Ubíquese allá con ese texto. Jesús, el hijo de Dios, ha sido y es el más grande convocador de masas. Por multitudes, todos sabemos la escritura registra que la gente seguía a Jesús. Amén. No había en aquel tiempo Internet, televisión, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y ninguno de esos medios de comunicación que hoy existen. Pero la gente era convocada por el más grande y efectivo medio de comunicación que aún sigue vigente por el Espíritu Santo de Dios que moraba en Cristo y que hoy mora también en nosotros. Jesús no tenía todo unción, poder, gracia, gloria, presencia divina, que más suica laía. Jesús era en su tiempo, por decirlo así, el internauta más solicitado con miles de seguidores, con la gran diferencia que no eran virtuales, sino presenciales. En una ocasión, la gente oyó el mensaje que Jesús trajo ese día y se fueron yendo disimuladamente todos y fueron abandonando el lugar. Me imagino ese día lo que hizo la palabra de Dios en el corazón de ellos. El Señor les dio ese mensaje, los confrontó con el pecado y no lo aguantaron. No aguantaron esa palabra, no la resistieron y fueron dejando a Jesús. Amén, gloria al Señor. La pregunta es, ¿le importó a Jesús el qué dirán de todos los que se fueron y volvieron atrás? ¿Pensó Jesús en la próxima vez rebajarles la doctrina para que no lo dejaran solo? No, a Jesús no le interesó el qué dirán de ellos. Juan 6, 67, mire lo que les dijo a sus poquitos seguidores que le quedaron en ese día, que fueron sus discípulos. Y él les dijo lo siguiente, les dijo Jesús, ¿queréis acaso oíros también vosotros? En otras palabras, si no reciben mi mensaje, ustedes también desconecten, el problema es de ustedes. Santo el Señor, a Jesús solo le interesaba hacer la voluntad de su Padre Celestial y los que enseñamos la verdad bíblica nos podemos, no podemos, perdón, no podemos maquillar o rebajar la palabra de Dios. Así sea dura. Muchos seleccionan temas llamativos de motivación o de prosperidad, no tan directos al pecado, dice que para conseguir más seguidores y tener mayor audiencia. Ojo con eso, eso es tremendo, bendito sea el nombre del Señor, es mejor tener siete suscriptores o seguidores y llegar al cielo con ellos que tener miles y millones y que se queden del rato de la iglesia y aterricen en el infierno con el canal y el dueño del canal y con todos sus seguidores. Ay, Padre Santo, Dios mío, Santo el Señor con todos allá en el infierno, porque ellos rebajaron la palabra, porque la maquillaron, porque era mejor así para no ofender y para que se conectaran más. No, 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 Dios nos ha puesto aquí para hablar la palabra, para hablar la verdad. Si ganó, no, 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 sigan, conecte o no, no, con gente. Como hizo Cristo, queréis vosotros también iros? Ese es su problema. Alabado sea el Señor. Pero él estaba dando el mensaje de Dios, del Padre, Gloria del Señor, que se requería en ese momento. Si el trabajo que es para Dios, que se hace por estos medios de comunicación, no tiene el propósito de sujetarse a la voluntad de Dios, sino al que dirán de los demás. Se habrá perdido el tiempo, se habrán perdido las almas, los cristianos perdidos, pastores, iglesias perdidas. Tristemente, hermanos, estas son oportunidades y amigos para hacer todo para la gloria de Dios. Y no se preocupe tanto por los ingresos que estos medios generen. No, no se preocupe tanto por eso. Si le sirven de sustento, amén, gloria a Dios. Pero preocupémonos más por agradar a Dios y que seamos aprobados por el Señor. Señor, recuerde que lo que lo demás, lo que necesitamos viene por añadidura a Dios. Hay que honrarlo. Usted que es cristiano, que es cristiana, que tiene su propio canal y está ofreciendo otras cosas. Eso está bien porque es su trabajo. Amén. Pero no se quede mudo ni muda. No se avergüence del Señor. Aproveche estos medios de comunicación. Identifíquese y evangelice todo lo que más pueda. Transmite el mensaje de Dios. Hónrelo con sus bienes porque todos un día tendremos que dar cuenta a Dios que hicimos con los talentos que nos dio y junto con el talento, anésele el mensaje de Dios. Porque hay ciertos cristianos o hay muchos cristianos por las redes haciendo cosas, pero sus seguidores no tienen ni la más mínima idea que ellos son cristianos porque tienen otros intereses o porque le temen al que dirán. Que si se presentan como cristianos, pierden la audiencia que son que son y la audiencia de ellos son inconversos, son impíos, son ateos, son brujos, son hechiceros, etcétera, etcétera. Pues qué mejor momento y oportunidad para presentarles a Cristo, al dador de la vida. Muchos son como pedritos. Amén. También por las redes sociales que niegan al Señor, se avergüenzan del Señor por el que dirán. Tenga mucho cuidado que no vaya a sonar la final trompeta y estén enredados con las cosas de esta tierra, de este mundo, dejando a Dios de lado. Santo el Señor, con la famosa frase de cajón, el que dirán. Santo el Señor, bendito su nombre para siempre. Veamos también. Algo interesante y es cuando el que dirán sopla a nuestro favor. Ay, ahí sí, todo el mundo. Ay, cuénteme, hermana. Está interesante. Santo el Señor. Esto lo quisiera de verdad todo el mundo, pero no va a suceder todo el tiempo así. Mateo 16, del 13 al 20. Aquí vamos a mirar cuando el que dirán nos aprueba. El Señor tocó esa parte del que dirán y lo hizo en relación de él preguntándole a sus discípulos. ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué es el hijo del hombre? Esa es la pregunta del Señor. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el que dirán de los hombres acerca de mí? Les preguntó el Señor. Ellos le contestaron que unos decían que él era Juan, que otros era Juan el Bautista, que otros que él era Elías, que otros dijeron que eran Jeremías, algunos de los profetas, en fin, etc. Y por último les preguntó a sus discípulos y vosotros. ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, que es así rápido para contestar, pero en este caso estaba lleno de la presencia del Señor porque nadie puede decir esto. Lo que dijo sin Dios no está ahí. Y Pedro le contestó la gran verdad que él veía en Jesús, santo el Señor. Y le dijo tú eres, yo diría que le contestó el testimonio que vio en Jesús. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y esto también nos enseña algo, y es que si hay al menos uno que aprueba lo que eres o que haces, es más que suficiente cuando alguien cree en la calidad de persona que eres tú. Pedro lo hizo en referencia a Jesús y eso lo revela el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de quién es ese hombre, de quién es esa mujer, quién eres tú, si eres falso, si eres verdadero. Amén. Como el Espíritu de Dios se lo reveló igualito a Pedro, santo el Señor, y damos gloria al Espíritu Santo de Dios. Por eso Cristo se lo dijo en Mateo allí, en el capítulo 16, en el versículo 16 y 17, en el versículo 16 le dijo, aquí Pedro habla del testimonio que ve en Jesús. Cuando le dijo tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente. Ya lo miramos. Lo que dijo el apóstol Pedro de Jesús en esta ocasión fue realmente relevante para el Señor. El Señor ya se lo había dicho a él y le dijo a Pedro en el verso 17, Cristo le lo dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Entonces, amados, las multitudes son una bendición, pero ellas también te sientan en el banquillo de los acusados. La gente que es pública, que tiene contacto, Cristo era un hombre, un Dios, Dios hombre público, tenía contacto con las personas y cuando hay contacto con las personas, pues personas, personas que los conoce, que la gente los distingue, sea por los medios, a usted que lo conozcan, de comunicación o presencial en la comunidad religiosa, o al mando de una empresa o al frente de un grupo, sea en la universidad, en el colegio, en fin, estará siempre expuesto o expuesta tristemente, así haga bien las cosas, a ser criticada, difamada, malinterpretada, menospreciada o calumniado o calumniada, etcétera. Y claro está que hay que hacer la salvedad, que también hay, los hay bien terribles y ahí si no es calumnia, ahí si es la verdad. Pero observamos en este momento el modelo a seguir, el modelo en Jesús, en él no se halló pecado, pero que no hizo esa perversa generación, que no hizo contra Jesús, no había pecado en él, pero hicieron en el árbol verde todo, lo pisotearon todo y mataron al dador de la vida, pero tampoco podemos desanimarnos, ni te desanimes, no todo es malo, el Señor nos muestra que tampoco todo será negativo, siempre habrá un Pedro por ahí que diga la verdad de usted o de mí, amén, y el que dirán de ti, alabado sea el Señor, es posible que sople a su favor, santo el Señor, habrá alguien, porque habrá un testimonio, pero esa no es para nosotros tan importante a toda hora que estén diciendo de nosotros. Así que anímese y no desmaye para adelante, porque dice un dicho por ahí que para atrás asustan. Y luego de esa, vemos que esa referencia y gran verdad que Pedro dijo a favor del Señor, ahí en el versículo 20 de ese capítulo, Jesús mandó a sus discípulos, aquí está el detalle, que Jesús mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen quién era él, quién era Jesús, quién era el Cristo. Esto nos enseña que el Señor no quería nada de popularidad, no estaba interesado en el reconocimiento o en el elogio de los hombres. Dios, silencio todos. En otras palabras, a Jesús no le interesaba el que dirán, porque hay personas que les encanta que los adulen todo el tiempo y me parece que eso es muy feo. Santo Dios, hay que cuidarnos de todas esas cosas, amén. Jesús no estaba interesado en promover su imagen, amén. Por eso estamos hablando de Jesús ante el que dirán. Jesús no estaba interesado en promover su imagen ni en salir por las principales cadenas noticiosas de aquel entonces. Jesús estaba haciendo su trabajo encomendado por su padre mientras se llegaba su tiempo para completar su misión y su y su fidelidad a su palabra y al llamado de redención. Está ubicado y bien en su norte, que era lo que él estaba haciendo aquí en la tierra. Es lo que Dios quiere que usted y yo estemos ubicados con un norte cada uno. Que es lo que estamos haciendo y que lo que estemos haciendo sea para la gloria de Dios y en beneficio de nuestra alma. Lo ubicaron aquí con toda esa bendición que Cristo hizo y con toda esa responsabilidad que tenía el Señor y compromiso con su misión. Lo ubicaron a estar muy hoy, al día de hoy, está sentado en el a la diestra del trono de Dios, amén. Así que mire qué bendición siga usted hermano y hermana trabajando, familiar y amigo, mientras el día dure y eche en el tarro de la basura hoy mismo al que dirán de dele muerte a esa famosa frase y erradique la de su vida. No permita que otros manejen o manipulen tu vida. Sé tú mismo, sé tú misma, emprenda cosas para la gloria de Dios. Cierre portillos al enemigo con ese cuento que no seas más esclavo de la opinión de los demás. Identifícate a ti mismo y experimentarás lo lindo que es sentirse uno libre. Alabado sea el nombre del Señor. Conoce de Dios y conocerás y entenderás que es ser verdaderamente libre. Por eso la escritura nos dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa libertad se da en nuestra parte interna, interior. Esa libertad nos hace fuertes y valientes. No seas más el títere de otros o el servil de otros o el borrego del diablo que el Señor lo reprenda, Satanás. Te invito para que recibas en tu corazón al dador de la libertad, al dador de la sabiduría, al dador de la inteligencia, a más fícala y al dador de la gracia y mucho más. Recibe a Cristo que él sí tiene. Amén. El amor incondicional para darte y a medida que te vas consagrando, vas hallando gracia delante de sus ojos. Anula hoy el que dirán los demás de ti. Eche fuera eso y propóngase agradar a Dios. Piensa qué dice Dios de ti para que te preguntes cada día qué dice el Señor de mí, qué pensará el Señor de mí. Llénate de los frutos del Espíritu Santo, de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Llena tu mente de Cristo y no del que dirán. Saca hoy ese complejo de tu vida en el nombre de Jesús y se libre en el nombre de Jesús de ese mal que te ha atado y agobiado. Tal vez por años que no te ha dejado ser tú mismo ni tú misma. Amigo, aquí está Cristo que te liberta, esperando por ti para que lo recibas en tu corazón. Cristo te ama y te quiere salvar, sanar y libertar. Vamos a hacer la oración de fe para todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Eche por un lado fuera el que dirán y acepta a Cristo en esta hora. Cristo te ama. Repite conmigo esta oración y dile al Señor, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero que me laves con tu sangre preciosa, que me limpie de toda mi maldad. Mi corazón se abre para reconocerte que tú eres mi Señor y Salvador. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, que de allí jamás mi nombre sea borrado. Gracias, Señor. Libértame del que dirán, Señor. Hazme libre. Dile al Señor que te haga libre y recibe en el nombre de Jesús liberación sobre ese que dirán. Fuera de tu vida, fuera de tu alma, fuera de tu mente. Bendite aún de tus pensamientos y tus emociones en el nombre de Jesús. Liberta, Dios mío, Señor, cada vida para que pueda encontrarte, Señor, hallarte. Oh, se me quibre más. Oh, catía, en deja la ya. Oh, Dios todopoderoso. Gracias. Gracias, Señor, por el trabajo espiritual que haces en cada vida, en cada corazón. Gracias por la libertad, la liberación, la sanidad. Si estás enfermo ahora, en el nombre de Jesús, recibe salud, sanidad en la parte donde está afectada, en el área donde está enfermo. En el nombre de Jesús, se libre para la gloria y honra de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Así que ha sido un gozo haber estado con cada uno de ustedes. Dios los bendiga, amados, y el Señor los bendiga muchísimo cada día más. Y si el Señor no ha venido, con el favor de Dios, estaremos en un próximo en vivo para cada uno de ustedes. Amén.